Muy bien, seguimos en Dinámica Informativa, como todos los martes, ya es tradicional, el doctor Diego González, veterinario de la provincia de San Juan, nos visita para hablar del tema de mascota y hoy un tema realmente muy especial. Doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes, Raúl, muchas gracias. Todo bien, gracias a Dios. Bien la semana, mucho trabajo, ¿no? Muy bien, mucho trabajo, gracias a Dios. Poco descanso. Poco descanso, pero bueno. Bueno, el tema de hoy es dilatación, torsión de estómago, algo que se da en los perros grandes, me decías. Sí, como te contaba, es algo que yo formo parte del servicio de emergencias veterinarias, son casos que nos suelen tocar cada tanto y bueno, afecta más que nada a perros de talla grande. De talla grande. O de razas grandes, pero bueno, también pueden ser mestizos. Y bueno, como te decía, son casos que nos suelen tocar en el servicio de emergencias porque justamente son emergencias. Bien. Son casos que si no se atienden en el momento, las posibilidades de que sobrevivan esos pacientes son nulas y de hecho el tratamiento es quirúrgico sí o sí, no se soluciona con medicación. Es una patología grave entonces. Sí, es grave, hay que operarlos en cuestión de horas porque si no se mueren. Bien. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, queríamos contar un poco de esto para generar conciencia para todos los propietarios de perros de este tipo de tamaño que tengan en cuenta algunos consejitos para prevenir este tipo de procesos porque se puede prevenir, bien, o reducir la aparición. Bien. Bueno, antes que empecemos con la placa, digo, ¿y eso por qué viene? ¿Por qué se genera ese problemita? Bueno, a ver, hay algunos factores predisponentes. Bueno, más que nada es el tamaño, aunque como te decía, también se puede dar en perros de raza chica, de tamaño chico, pero más que nada siempre se dan en perros grandes porque el estómago queda colgando dentro de lo que es la cavidad abdominal y generalmente se dan perros después de comer cuando han ingerido grandes cantidades de comida y agua, sobre todo cuando comen alimentos que generan fermentación. Los alimentos por ahí muy baratos, económicos, están hechos a base de harina de maíz. Exacto. Y esa harina de maíz se fermenta, genera gases. Claro. ¿Sí? O la misma sémola o polenta, justamente el último caso que nos tocó, era una perra que había comido polenta, medio balde de polenta se había comido. Y bueno, y a veces va también acompañado de las condiciones climáticas. El viento sonda también genera algún, es común que cuando tenemos viento sonda tengamos perros en la guardia con perros con este tipo de problemas. ¿La polenta en grandes cantidades es mala o la polenta es mala para el alimento? No es que sea mala, en grandes cantidades es mala. En grande. Entonces, bueno, a ver, como te decía, el tipo de alimento que comen una sola vez al día, comen desaforados, cuando comen tragan aire porque comen desesperados y eso también es aire que entra en el estómago y lo dilata. Y lo otro que también es un factor predisponente es la actividad física después de comer. Este tipo de perros tienen que haber hecho reposo una hora antes de comer, o sea, antes de comer no pueden haber estado jugando y después, hasta seis horas después, se recomienda que hagan reposo y que no corran, perdón, que no anden saltando, porque esos movimientos son los que generan que el estómago se dé vuelta adentro y, bueno, genera todos estos trastornos que vamos a ver. Perfecto. Vamos con la primera placa, entonces. Bien, acá está un poco lo que es la definición de lo que es la torsión de estómago, ¿bien? Como les decía, a ver, esto se da generalmente es una patología urgente, es muy grave, ¿sí? El estómago sufre una distensión debido a la acumulación de alimentos, de líquido y de gas principalmente, y eso altera la posición. El movimiento brusco hace que se dé vuelta, gira y después no vuelve a su lugar normal. Bien. Bueno, acá en la placa vemos un perrito, es un bollero de verna, es un perro de talla grande, que es una de las razas donde más frecuentemente lo podemos ver, entre otras, ¿bien? Bien. Recordar, siempre en perros de talla grande. Generalmente. Generalmente. Pero hemos tenido excepciones, o perros de tamaño mediano también. Bien. Entonces, bueno, la alimentación, como te decía, es fundamental. Darle y comer varias veces al día. Esto lo recomendamos para todos los perros, pero sobre todo para las razas grandes, ¿sí? Que coman porciones más chicas, que coman tres o cuatro veces, porque aparte cuando comen una vez al día, el animal come desesperado, desaforado, tiene hambre y se quiere comer todo. Entonces, eso también hace que trague aire, se llama erofagia a este hecho, y el estómago se llena de ese aire que después lo predispone que se dé vuelta. Bueno, el recipiente del alimento de los animales, de los perritos, de las mascotas, tiene que estar con comida permanente, ¿está bien? No, está mal. Está mal. Está mal. Hay que acostumbrarlos a que coman en horarios. En horarios. En los horarios que nos queden cómodos a nosotros. Perfecto. Sí, pero por lo menos tres veces al día. El alimento en el plato, si lo dejas permanentemente, se enrancia, sobre todo con el calor del verano. Ah, bien. Le cae el polvillo ambiental. Sí. Pierde las características que trae cuando viene desde la bolsa, desde la fábrica. Entonces, no tiene que quedar... Un detalle. Un detalle porque generalmente se deja alimento. Sí, pero no está bien. No está bien. Y sobre todo, por ejemplo, en algún momento lo podemos hablar del tema de las alergias, pero los perros alérgicos, el polvillo ambiente tiene ácaros ambientales que cuando se los comen, también los predisponen a tener dermatitis o alergias de piel. Entonces, ese es algo manejar en ese tipo de perros que tienen piel sensible. Bien. Seguimos con las placas, entonces. Bueno, acá un poco describe todo lo que pasa. Los síntomas, porque a veces nos preguntan cuáles son los síntomas. Síntomas. Distensión abdominal, es decir, el abdomen se les pone duro, como un globo aerostático. Bien. Si hacemos percusión, se escucha gas, como un bombo. Bien. Eso es lo que principalmente se escucha y lo que vemos. Vamos a ver qué le va a costar respirar. Hacen intentos como de querer vomitar, pero son vómitos no productivos. No llegan a vomitar nada o a lo sumo largan una baba o un poquito de agua, pero no llegan a vomitar realmente algo. Y lo que vemos es la dificultad respiratoria, ¿sí? Parece que se estuviesen... Es marcada, es detectable, absolutamente. Están paraditos con cuatro patas, con el cuello estirado, tratando de poder respirar y no pueden hacerlo. Por eso. Sí. Y bueno, ese nerviosismo, como dice ahí, babeo, dolor, dificultad respiratoria. Esos son los síntomas más comunes que llegamos a ver. Bien. Atención con eso, entonces, a todos los amigos televidentes. Si uno nota en la mascotita este tipo de síntomas, va rápidamente consultar al médico porque es una enfermedad, una patología realmente complicada. Exactamente. Bien. Seguimos. Acá hablábamos de los factores de riesgo, que un poquito lo explicábamos. Hablábamos de que eran pacientes de razas grandes, sobre todo de tórax profundo y estrecho. Por darte un ejemplo, un grandaneses, los pastores alemanes, los Doberman. Pueden ser perros mestizos, no necesariamente razas. Siempre hablamos de razas porque la gente las conoce y se puede dar una idea. Pero perros mestizos con estas características también lo pueden padecer. Perfecto. Sí, pacientes de edad mediana avanzada que realizan ingestas abundantes y luego encima hacen actividad física, como hablábamos. Pacientes de mediana o avanzada edad, estamos hablando de qué edad, por ejemplo. ¿De cuántos años? Cuatro años en adelante. Cuatro años en adelante. Pero se pueden dar en más jóvenes también. Bien, bien. No necesariamente sí o sí tiene que ser eso. La ingestión abundante de agua posterior a una ingesta de comida abundante, ese es otro factor predisponente. Y el ejercicio físico, como hablábamos, eso es bastante característico. El problema también es no solamente que se da vuelta el estómago. A ver, ¿cuál es el problema de que se da vuelta el estómago? Que deja de recibir irrigación el tejido del estómago y también atrás del estómago está el vaso. El vaso también deja de recibir irrigación. Y el tejido, al no recibir sangre, empieza a morirse. Se produce un proceso que se llama necrosis. Y bueno, y esto en cuestión de horas puede ocasionarle la muerte. Qué va, qué increíble. Bueno, seguimos entonces. Bueno, en estas imágenes, es un poquito para ilustrar, en la primera de arriba lo que vemos es una radiografía, se ve el estómago dilatado. Esta burbuja negra que se ve, me voy a parar para mostrarte. Sí, 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 para que te rato. Perdón. Sí, sí, sí. Me olvidé que tenía la batería de micrófono. Bueno, esto que se ve acá es el estómago dilatado. Bien. Así se vería en una radiografía. A veces no llegamos a hacerlas por la urgencia, porque nos damos cuenta. Pero bueno, así se ve en una radiografía. Es impresionante cómo se le dilata, ¿no? Sí, sí, sí. Es como un tambor. Bien. Realmente. De hecho, una de las maniobras que hacemos antes de operarlos es desinflar ese estómago. Lo hacemos a través de pinchándolo, una trocarización que se llama. Y eso ayuda mucho a que el perro pueda respirar en el momento. Y mejora el estado hemodinámico, porque el problema no es que lo pasamos al quirófano así de una, sino que hay que estabilizarlo primero. Está bien, claro. Se le colocan fluidos, se le colocan analgésicos, porque duele muchísimo, y antibióticos. En este esquema lo que vemos es cómo se da vuelta el estómago, ¿bien? Bien. Y bueno, acá esta foto del perro, este dibujito, lo que hace es ilustrar un poco, bueno, justamente... ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve el abdomen distendido? Perfecto. A veces la cabeza, el cuello está para arriba, tratando de respirar ahí, de poder entrar ahí. Eso se llama posición ortopnética. Perfecto. Sí, sí, la verdad que... Bueno, ahí hay otras radiografías, se ven un poquito mejor, y también lo que vemos, esos círculos negros, lo que son es el estómago lleno de gas, y con algo de comida en el interior. ¿El tema de cómo se les saca esa comida o...? Bueno, lo que hacemos, en este caso parece un fila brasileño, es otra de las razas predisponentes, predispuestas, el de acá abajo es un gran danés. Lo que hacemos es sedarlos, se les coloca una manguera, una sonda, para vaciar el contenido del estómago. Y eso también muchas veces los alivia un montón. ¿Vaciar de líquido? Vaciar de líquido y de restos de comida. Y de sólidos también. Claro, si el estómago está totalmente torcido... Impresionante cómo se ve en la foto de arriba. Sí. Impresionante. Sí, 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 llegan así. Si el estómago está totalmente torcido, a veces la manguera no llega. Entonces, el hecho de pincharlos, como te hablaba, ayuda a que se desinfle, y por ahí a veces la manguera se puede pasar, y esos pasos se hacen previos, se hacen durante la estabilización, previo a la cirugía, para que después la cirugía se pueda hacer de una forma más cómoda y mejor. Perfecto. Seguimos con la otra placa. Bien, ahí ya están los teléfonos de la VT. Bien. Y en la última, lo que he puesto es el teléfono de emergencias veterinarias del servicio, para que lo tengan en cuenta. ¿Por qué es importante? Porque cuando esto pasa de noche, que muchas veces pasa de noche, o un fin de semana, es urgente que llamen para poderlo resolver. Bien. En el servicio de emergencias estamos en estos horarios, como te comentaba, aparte yo trabajo en mi veterinaria, pero trabajamos de lunes a viernes, de 9 de la noche a 9 de la mañana, los sábados desde las 2 de la tarde, y los domingos y feriados. Bien. Siempre llamando en esos horarios, van a encontrar un veterinario de turno, en algunos días estoy yo y otros colegas más, para que puedan resolver estos casos. Bien. Los síntomas son los que mostramos en las fotos y los que nombramos. El abdomen distendido, como un globo de la panza, que le cuesta respirar, nerviosismo, babeo, jadeo. Bien, bien. No, es importante que la gente tenga conocimiento de todo esto, porque por ahí hay situaciones que aparecen en las mascotas y uno no sabe qué hacer. Sí, a veces, lamentablemente nos cuentan, me levanté a la mañana y encontré el perro muerto, con la panza hinchada. Bueno, pasó esto. Pasó durante la noche y no llegaron a darse cuenta, no lo vieron. Y bueno, lamentablemente, esto se puede... Bueno, obviamente... En cualquier hora del día se puede dar. Se puede dar en cualquier hora del día. Lo vemos más los días de viento sonda. Bien. Por un factor climático. O sea que hay que tener cuidado con el viento sonda y, fundamentalmente, con el tema de esos alimentos de baja calidad que pueden llegar a afectar. Exactamente. Y si, lamentablemente, no pueden comprar un mejor alimento, al menos sí, dos cosas que son fundamentales. Darle comer poquito, varias veces al día, cuatro veces al día, cantidades más chicas, y que no haga ejercicio después de estar, de haber comido. Seis horas sin hacer ejercicio. Bueno, el perro generalmente tiene una cierta agitación una vez que pase el viento sonda o durante el viento sonda. Les afecta realmente mucho, ¿no? Y sí, sí, como a todos. Hay perros que además pueden ser alérgicos y el polvillo también les hace mal. Pero sí, no les gusta el calor. Bien. ¿Este tipo de agitación da cuenta de que el perro puede llegar a ser alérgico? No, la agitación, mejor dicho, la alergia lo que se puede ver es que pueden llegar a tener rinitis, como con la nariz, en algunos casos estornudar, sí, se congestionan. Bien. Pero a veces hasta el mismo viento les da miedo porque el movimiento de las ramas, el azote de las ramas contra los árboles o contra las paredes también les da miedo. Entonces, por ahí, si es posible, lo mejor es tenerlos adentro de la casa para que no los estén padeciendo, lo mismo que nos pasa a nosotros. Bueno, doctor, buenas noches. Tengo una gata ya mayor de edad que tiene problemas en la nariz. Sí. Todo este característico típico. Y puede ser muchas cosas, en realidad. Ajá. Habría que revisarla. Por darte un ejemplo, hay un tipo de cáncer de piel que se llama carcinoma de células escamosas que genera una herida como úlceras en la nariz. Pero habría que verla y revisarla porque puede ser eso como puede ser otra cosa. Hay varias patologías que se dan por el mundo. Sí, sí. Ajá. Puede ser una infección bacteriana, una infección micótica. Pueden ser muchas cosas. Bueno, muy bien. Doctor, teléfono. Cualquier consulta. Los teléfonos de la veterinaria 426-3827. El celular 155-026173. Y nos pueden también seguir en las redes, en Facebook y en Instagram, como Veterinaria S.M. Porres. Veterinaria.smporres en Instagram y en Facebook como Veterinaria.porres. ¿Dirección? 25 de mayo y Matías Zavalla, frente a la rotonda. Muy bien, doctor. Nos vemos el próximo martes. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Es un placer. Igualmente. Muy bien. Después del segmento del veterinario del doctor González, vamos a una pausa. Luego seguimos con más dinámica.